... Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Oenir Sartú y Carlos Ramela. Luego de haber realizado su discurso el miércoles por la noche ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente José Mujica continuó ayer con su agenda de reuniones en Nueva York. Se destacaron en particular dos, la que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la otra con el millonario, empresario, magnate, ustedes elijan el término, David Rockefeller. Bueno, ¿cómo han visto esta serie de encuentros? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Yo me acuerdo, digo, yo soy un poco más veterano de repente, pero lo digo para los oyentes de las nuevas generaciones, cuando Nelson Rockefeller, de esta familia Rockefeller, visitó el Uruguay, los tupamaros incendiaron la planta de Sudantex, en señal de protesta, entre otros actos delictivos, ¿no? Entre otros actos delictivos que incluyó algún secuestro, algún robo. No, digo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Digo, la misma gente que hoy no gobierna es la que antes incendiaba el país porque venía a visitarnos Rockefeller, símbolo del capitalismo. La palabra Rockefeller era pecaminosa y estaba pintada en las paredes de Montevideo con todo tipo de consignas de rechazo, ¿no? No, 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 en todo el mundo comunista, por supuesto, en todo el mundo comunista. Se montó en toda América Latina. En toda América Latina, en algunos sitios de América Latina, pero digamos, me parece muy bien. La palabra Rockefeller en aquellos años era símbolo del imperialismo norteamericano. Rico Macpato, todavía, y todavía hoy lo es, para ciertos sectores de la izquierda, y hablar de Rockefeller o hablar de Soros es mala palabra. A mí me parece muy bien, digo, y celebro, aplaudo, que el presidente Mujica, demostrando apertura, lo haga. Me llama un poco la atención que como presidente de izquierda no haya tenido encuentros con la ALCIO y con grupos de izquierda. Pero bueno, él sabrá por qué ha elegido a los capitalistas como interlocutores en esta visita a Nueva York. ¿Qué sigue? Yo, la verdad que estoy contento del perfil que tuvo la visita. Hizo una intervención que impactó, que yo seguí con mucho interés, como muchísima gente. Ayer nos explotó en WePress las noticias referidas a Mujica. Siempre avisos para WePress. Bueno, ¿qué te digo yo? La experiencia que tengo. Vos hablás de tu viaje por Inglaterra. No, pero vos pasás avisos. Son chivos. Los chivos de Valenti. Sí, entonces... Ponelo en la tanda, ¿verdad? Compre mi novela. Entonces, eh... ¿La dirección de WePress en Internet? WePress.net. Bueno. Es tremendo, no para. Entonces, eh... Y la verdad es que lo leí, lo atentamente, me pareció un mensaje que además deje en alto el Uruguay, a pesar de que empezó del Uruguay da una visión muy amplia, muy para pensar, de cosas que si no... Simplemente reflexionáramos son muy polémicas. Ahora, yo creo que la visita y los encuentros... A mí me resulta bastante particular una visión así. Las relaciones internacionales son solo negocio, nada más que negocio e interés. Lo he escuchado decir acá, en todos los idiomas habidos y por haber. Por eso vamos a Cuba y a Venezuela, ¿no? Cuando va el presidente y tiene una visión amplia, va a Cuba, va a Venezuela, va a Estados Unidos, se reúne con el vicepresidente, ¿qué es lo que tiene que hacer un representante de todos los uruguayos? Cuando los tres canales esperan para poder transmitir entero y cuando tiene una repercusión en todo el mundo, a les viene mal. El problema es que les viene mal todo. El problema es joder. Ah, estamos bajando el nivel. A ver, repita esa última frase. Tú dices el castizo de tu tierra. No, no, pero tiene otra connotación. La verdad que no me aportó nada la visita de Mujica a Estados Unidos o a las Naciones Unidas. No puedo visitarlo a él. Fue un poco más de lo mismo. Señores, por favor, concéntrense. Su discurso típico, lleno de generalidades y lugares comunes, muy bien definido por Mercader, me permito repetir su filosofía de kiosco, como dijo hace un rato, magnífica definición, que no entiendo cómo lo engaña todavía Valenti, porque que los engañen a los americanos que no conocen la historia, que no saben que este hombre acá nos dice cajetillas, pitucos, aristócratas consumistas y que todo lo demás, es una cosa que uno puede entender, pero que engañe todavía a la gente que lo conoce. Es algo muy particular. Después, sus encuentros fueron con dos hombres denostados históricamente por la izquierda, pero sobre todo uno de ellos, un conocido especulador mundial, condenado y requerido por la justicia internacional por sabotear mercados. No sólo Londres en su momento, no sólo Rusia en su momento, sino Brasil en el año 99, lo que disparó la crisis de Uruguay. Estás hablando de George Soros. George Soros. Mujica se sienta con él y ahí nos enteramos que Soros financia esta campaña tan especial que vemos por televisión permanentemente de apoyo a la legalización de la marihuana. Porque es accionista de Monsanto, que es productor de marihuana. O sea que no solamente Mujica se sienta con Soros a contarle su experimento sobre la marihuana, sino que Soros financia a la izquierda uruguaya y a los progresistas uruguayos en sus ideas originales y geniales. Yo no he visto nunca algo más hipócrita y espantoso que todo esto. Y sin embargo están todos contentos y dicen que fue un ejemplo de aquello y de ello. Y dejo para la próxima intervención su conversación con el vicepresidente y su intención de que los talentos sean apresados. Apresados. Sí. Yo quiero decir que estas entrevistas obviamente responden... El tema fue la marihuana en esas dos entrevistas. Me parece... Yo siempre estuve y sigo estando convencido de que hay que despenalizar. Esto no es un cuestionamiento al proyecto de que hay que despenalizar. Y me parecía una buena idea que el Estado produjera la marihuana porque era una forma de realmente incidir en ese mercado ilegal. Pero veo que acá se está produciendo un fenómeno que es grandes capitales dedicados a la agroindustria tratando de invadir un terreno que hasta ahora estaba cerrado. Es decir, el cultivo de marihuana. Se lo han propuesto. Evidentemente creo que Uruguay está haciendo un experimento. Es decir, es fácil pagar una campañita en el Uruguay para lograr eso. Bueno, si esto funciona supongo que se va a expandir y en otros lugares. Y un nuevo terreno va a pasar a manos de multinacionales que se dedican a la agroindustria. Un nuevo mercado de consumo. Lo malo, lo malo... Mujica señaló que no fue eso lo que se conversó. No, no, yo no estoy diciendo que eso... Es una especulación que ha surgido a propósito de alguna de las actividades de George Soros que ni siquiera son actuales porque la pertenencia a Monsanto ya no es algo vigente. Sí está al frente de fundaciones que han apoyado a regulación responsable acá en Uruguay. No puedo saber dónde están los intereses de Soros. Es decir, que me digan que no es eso, no es, no lo sé yo. Lo que veo es que objetivamente está financiando una campaña para despenalizar y ha estado vinculado a una empresa que se dedica a... Marihuana transgénica. Que además cultiva marihuana transgénica, aparentemente. Ahora, la cuestión es que a mí esto es una cosa que sí me molesta profundamente porque es bastardear una muy buena idea. Es decir, realmente, se ha cansado Mujica de plantear lo que en Uruguay se hizo con respecto al alcohol, yo también siempre lo he pensado, lo que se hizo con respecto al juego, es decir, que el Estado lo monopoliza y evitaba así que hubiera mafias en esas áreas. Pero acá vamos a entrar directamente a dárselo a unas mafias legales que además no van a... Pero eso lo suponés vos. ¿De dónde sale eso? Tengo la profunda convicción. Ah, bueno. Digo la profunda convicción porque de otras maneras no estaría esta gente financiando la campaña para la despenalización y entrevistándose directamente con Mujica en Nueva York. Estoy convencido de que atrás de esto hay un interés. Que si se les da o no se les da, no lo sé, pero que obviamente están demasiado interesados en el asunto y Mujica les está dando una señal muy fuerte de atención al ir a entrevistarse, me parece que es así. Hay otra lectura, ¿no? Que es la de que dentro de Estados Unidos mismo han ido surgiendo voces que critican las políticas antidrogas que se siguieron hasta ahora excesivamente represivas y que entienden que efectivamente hay que ir a formas de despenalización al punto de que hay estados como Colorado y Washington que acaban de aprobar marcos legales parecidos a este de Uruguay. Está bien, está bien. Pero lo que yo veo, mi familia tuvo otra posición en el pasado, nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Sí, sí, pero perdónenme, acá ha habido una actividad de lobby muy fuerte de las fundaciones que dirige Soros. Claro. Pero lo vi yo, digo, no me lo contaron. Sé quién vieron acá. Pero las fundaciones que dirige Soros lo fundamentan, por lo menos públicamente, en la filosofía de Soros, en lo que es su concepción de la sociedad, de la libertad, etc. Yo digo, uno tiene el derecho a hacer las conclusiones. Yo saco la conclusión de que acá hay un fenómeno de otra organización del mercado, es decir, es un enorme mercado muy rico, que estaba en manos de narcotraficantes, o sea, y que quiere ser explotado por empresas legales, entre comillas, ¿no? Me parece que eso es lo que está pasando. No lo puedo probar exactamente. Es decir, está bien que este ex, supuesta ex accionista de Monsanto, financia una campaña acá para despenalización y después entreviste con Mujica allá y se saque fotos. Bueno, si eso no es comprometer al Estado uruguayo en un proyecto económico, digamos, de estas empresas, bueno, se le parece muchísimo. Si esto que yo digo fuera equivocado y sirviera para que el Estado uruguayo dijera, no, miren, no se lo vamos a dar a una multinacional, bienvenido sea. Yo me sentiría más tranquilo además si lo hiciera el Estado. Eran intervenciones de un minuto, estimado. A mí me... Igual lo felicito. ¿Eh? A mí me... Ya a mí te mató. A mí me impresiona... Ramela no está preocupado por el uso del tiempo que hizo Wenir. A mí me impresiona cuando escucho al canciller Almagro y al propio presidente Mujica hablar de la política exterior desarrollada en estos años y cómo ha sido para abrir el nombre de Uruguay al mundo y sobre todo para abrir mercados exteriores, siempre una política pragmática, etcétera, etcétera. Digo, y esto hace un contraste muy rudo con estas dos entrevistas en Nueva York, con Soros y con Rockefeller, para hablar del tema marihuana. Que el perfil de Uruguay ante el mundo sea, que va a ser o puede llegar a ser, quiero ver cuando se hace, el país laboratorio para la marihuana, que este sea nuestro perfil en el mundo, a mí no me deja muy contento. Digo, preferiría que con Rockefeller y con Soros hubiera hablado de, bueno, de qué le vamos a comprar a Uruguay, qué industria vamos a instalar en Uruguay, qué inversión vamos a traer a Uruguay. Pero digo, sentarnos a hablar de la marihuana como el gran tema nacional y que Uruguay sea hoy título por que va a ser el primer país marihuanero de América. Bueno, realmente no me convence. Ahora vamos a ser el primer país marihuanero de América. Reducir la... es una manera de encerrar la visita de Mujica en un tema para no hablar del resto. Mujica se entrevistó con Santos y hablaron del tema de la paz en Colombia. Se entrevistó con el presidente de Guatemala para hablar de la experiencia porque está muy preocupado en Guatemala por el drama que es el narcotráfico. Se entrevistó con los medios de comunicación. Le dieron una importancia en el mundo a la intervención de Mujica que no le han dado a ningún presidente, a ningún presidente uruguayo. A ningún presidente uruguayo, dije, no norteamericano, que lo tiene asegurado. Tuve una entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos para hablar de temas económicos, comerciales. Hice un discurso que se podrá polemizar. Es cierto que le hemos escuchado algunos conceptos, pero que tuvo un fuerte impacto. Todo eso, la oposición, que está absolutamente siempre en el mismo juego, que no se baja, que no logra tener una mirada nacional, ahora le va a criticar porque se entrevistó con Soros y Rockefeller para hablar de una experiencia que si sale bien, si sale bien... Si sale bien. Pero no hay duda, ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que sí está segura. Los coballos somos nosotros. Hay una cosa que sí está segura. La otra experiencia, la que tenemos hasta ahora, es un fracaso total. En Estados Unidos, en el mundo y en Uruguay. Hemos precipitado una parte de la población en manos del narcotráfico. Y los datos de Colorado de ayer, los datos que vos dabas de Colorado, que asustaban el consumo de marihuana, ¿sabes dónde terminaba todo ese mercado? En favorecer la mafia, la narcomafia en México, la narcomafia en Colombia, que son los que alimentan esos mercados. La Farc, la Farc es una narco guerrilla. Diez segundos, Carlos, porque tengo que poner la tanda. No, no. Yo quiero decir simplemente que también me impresionó mucho la reunión ayer con el vicepresidente y la exhortación a Mujica para que fueran los talentos, pero no los retuvieran. No sé qué pretende, que Estados Unidos dicte una ley diciendo que los uruguayos que estudien allá después van a ser expulsados. O quizás la ley la van a dictar acá diciendo que los que vayan a estudiar allá tienen que volver perceptivamente. Tú estás hablando de lo que informa hoy Búsqueda, por ejemplo. Dice, el gobierno de Estados Unidos, a través del vicepresidente, le ofreció a Mujica respaldo y apoyo concreto para la UTEC, la Universidad Tecnológica. Según Mujica, Biden le transmitió, pongan claro en una lista lo que necesitan, que lo vamos a resolver. Llego y llamo a Chilibrost enseguida, comentó luego Mujica, en referencia a uno de los directores de la nueva universidad. En ese encuentro, Mujica le planteó a Biden su preocupación por la fuga de cerebros y la competencia en el mundo por captar mano de obra con formación terciaria. En términos sintéticos, le dijimos que no necesitábamos plata, sino que lo que precisábamos es talento. Que los talentos vinieran a estudiar a Estados Unidos, pero se volvieran y no se quedaran acá porque si no estamos fritos. Quedamos en hacer gestiones en ese sentido. La lectura se llevó mi minuto, o sea que tengo otro más. A eso me refería, a lo de los talentos. Yo creo que Mujica tiene que entender que para que ese talento vaya a estudio y vuelve, lo tiene que atraer su país. Su país tiene que ser un país que le dé alegría, satisfacción, que le permita desarrollarse, que le permita ser triunfador sin ser despreciado. ¿Por qué qué señor vaya a estudiar a Estados Unidos y volver? Si acá, si triunfa, es un consumista... No, y se habla con desprecio de los de Harvard. Si puede vivir en Positos porque le fue bien, porque fue un estudioso y un triunfador, es un cajetilla. Si se puede mudar a Carrasco, es un pituco. Si va al fin de semana al shopping a comprar con la familia por formación, es un consumista aristocrático. Con todo eso vuelven, en lugar de irse como se fueron con ustedes. ¿Volver a este país para que escuche a un presidente o un ministro de defensa diciéndole que es choto, nabo, es idiota, es idiota, y los que se fueron con el gobierno de Valle? El país de la mediocridad y la envidia.